Seguimos en cooperativaradio.com, nuestro programa en línea ya en la última media hora del programa y estoy con alguien que quiere un montón, está en Bariloche viviendo, es ingeniera en sistema, pertenece a nuestra cañada seca, ex cañadense, qué más decirle, súper generosa, solidaria, es lo más. Mi sobrina Julieta Llanes, buenas tardes. Buenas tardes, hola tía mía. ¿Cómo estás mi vida? Vamos a hablar de esta empresa al cual trabajás que se llama INVAC, contamos un poquito la empresa, ¿a qué se dedica? INVAC es una empresa que desarrolla grandes proyectos tecnológicos, es una empresa que es la propiedad de la provincia de Río Negro y de la Comisión Nacional de Energía Atómica y entre sus proyectos está construir rectores nucleares, radares, poner satélites, desarrollo y construcciones, toda la ingeniería de satélites hasta ahora, geostacionarios y de observación terrestre. También trabajó en televisión digital, también desarrolla equipamiento médico para tratamiento de enfermedades que requieran tratamiento con radiación. Así que creo que lo que la resume es encarar proyectos tecnológicos de gran envergadura. Yo leí que es la única empresa calificada por la NASA de Estados Unidos que ha realizado satélites desde Argentina. Más o menos, hay pocos países que tienen empresas que son integradores completos de satélites. En general, en la industria satelital, yo no trabajo ahí en particular, pero tiene las diferentes partes que componen un satélite, hay distintos nichos. Entonces, INVAP, con los ARSAT, el ARSAT-1 y el ARSAT-2, lo que hizo fue hacer una integración completa y partes claves del satélite las desarrolló acá. Y lo que la NASA hizo fue incluir a INVAP como una de estas pocas empresas del mundo capaces de construir un satélite entero. Muy interesante eso. ¿En qué parte estuviste o en qué últimos proyectos tuviste? Yo trabajé en principio en un radar meteorológico, para el que todavía se están construyendo algunos, se armó una red en el país de radares meteorológicos. Después trabajé en un sistema para ayudar en el aterrizaje de los aviones. Tenemos un prototipo en el aeropuerto de Bariloche. Trabajé en el desarrollo de consolas para radares que se llaman de rastreo, que son radares que se utilizan en el campo y que son operados manualmente, son muy pequeñitos. Ahora estoy trabajando en particular en aplicaciones para controlar y configurar radares secundarios, que son los radares que se utilizan en los aeropuertos para el control de tráfico aéreo. Qué genial eso. Y más o menos, ¿qué tiempo le lleva a hacer cada uno de estos proyectos? ¿En tiempos de meses, días y años? Y depende, porque depende un montón. INVAP creo que inició toda la radarización del país hace un poco más de 14 años, creo que fue. Y me parece que es lo interesante que se planteó a nivel país con los radares y también en el plan satelitales, además de construir el producto que es el radar, desarrollar el conocimiento de una tecnología. Entonces, por ejemplo, en enero o diciembre creo que se lanzó un satélite, el SAOCOM, que fue uno de los primeros, llevó muchos años de construcción, pero puede observar la tierra, aunque haya lluvia, aunque haya oscuridad, porque utiliza un radar para sacar imágenes de la tierra. Eso especialmente le interesa a los cañadenses porque se puede medir la humedad, entonces todo el sector agropecuario puede hacer uso de este satélite. Pero la cuestión es que ese conocimiento que se desarrolló a partir de construir una antena de tipo radar para este satélite, se aplicó después en el desarrollo de distintos tipos de radares. Entonces, en realidad los años varían con... INVAP vende proyectos principalmente en los estados, entonces varía con los intereses de cada época, pero si se puede pensar en el largo plazo qué conocimiento se quiere dominar, no sé, los radares meteorológicos vienen de antes a haber construido radares secundarios. Ahora se construyeron ya radares primarios, que son radares que detectan lo que no quiere ser detectado, y todo eso está alineado con esta idea de, bueno, empezamos a construir radares y sabemos hacer radares. El tiempo varía de qué radar sea, para quién, no sé, depende. ¿Todos esos radares tienen un ensayo? ¿Una prueba? Todos. Hay normativas nacionales e internacionales. Todos los sistemas se construyen primero en partecitas, esas partecitas que llamamos subsistemas, pueden tener partes electrónicas, ingeniería civil, software, que es en lo que yo trabajo. Eso se prueba aislado, con simuladores, con herramientas que te permiten verificar que eso anda bien solo. Después se integra al sistema y se hacen nuevamente pruebas. En particular, por ejemplo, para los satélites, que uno tiene un solo intento, si no anda, se perdió mucho dinero. Hay instalaciones específicas que te dejan probar que el sistema va a funcionar bien en su contexto de operación. Acá en InBub se construyó una sala de ensayo muy grande, que, por ejemplo, prueba toda la amplitud térmica por la que pasa un satélite cuando está en el espacio. Lo que pasa de hacer mucho, mucho calor a mucho, mucho frío. Todo eso hay que probarlo, hay que ensayarlo. Y dependiendo de la complejidad del sistema, la complejidad de las pruebas. Toma. Juli, ¿cómo llegás vos a este lugar a trabajar? Yo estudié con un chico de Bariloche. Trabajamos juntos y después, mientras estábamos trabajando juntos en la presa en Buenos Aires, él decidió venirse a vivir acá y empezó a trabajar acá en InBub. Y en un momento, cuando yo estaba en Buenos Aires y ya estábamos pensando con Pablo en irnos a vivir a otro lado, necesitaban un producto para probar justamente el satélite ARSAT en una tecnología en la que yo había hecho la tesis de la carrera. Y ese fue mi primer contacto con mi papi, como proveedor, como proveedora. Y después, cuando decidimos venirnos acá con Pablo, me hice una entrevista y quedé. Te arrastró. Sí, porque lo conocí a través de mi compañero, de Santi, y porque tuve esa suerte de poder, que necesitaran algo que yo sabía hacer. Así que ahí fuiste a parar. Así fue parar acá. ¿Vos siempre tuviste la idea de volverte a Bariloche cuando estabas en Buenos Aires? No, 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 Bariloche no era la posibilidad. Apareció la posibilidad cuando empecé a salir con Pablo y él tenía su familia acá. Y vimos que era un lugar muy lindo para vivir. Y a partir de la posibilidad de trabajar en InBub, eso fue mucho más atractivo. No hay empresas como esta, no hay muchas empresas como esta en nuestro país. La verdad. Escucha, Juli, ¿y con cuánta gente trabajas? Y depende del proyecto. Ahora el equipo en el que estoy somos cuatro personas exclusivamente de software. Pero hacemos un pedacito de un sistema que tiene muchos equipos y gente de muchas disciplinas. De electrónicos, físicos... Más de 1.300 personas, más o menos. En InBub hay más de 1.300 personas. Creo que 1.400 por ahí. Eso es muy bien. Pero nuestro trabajo es como un... Creo que... O sea, en la sede en la que trabajo hay más personas de las que viven en Cañada. Bueno, somos poquitos, Juli. Y conviven distintas áreas de trabajo. Está nuclear, yo estoy en el sector de radares. Está el área satelital, tenemos... Hay cuatro edificios. Perdón. Cinco edificios. Así que somos muchos, pero no trabajamos todos juntos o todos en lo mismo. Tiene un montón de proyectos a la vez. Están divididos por proyectos o por partes del proyecto, como para que nos quede claro. Sí, más o menos. Exacto, hay proyectos... Más o menos. ¿Qué más tienen? Los que trabajamos. Y después hay especialidades, áreas de conocimiento. Están los que saben de ingeniería mecánica, los que saben de software, los que saben de electrónica, los que saben sobre modelos complejos y... ¿Casi todos ingenieros son? ¿La mayoría ingenieros? Hay técnicos también porque hay que construir, hay que soldar y construir muchas placas también. Y hay todo un sector que son las personas que hacen las compras, las importaciones, todo el área de gestión de nosotros como personal. O sea, creo que un 80% es personal dedicado más técnico a la construcción, pero hay también mucha gente trabajando para que los que trabajamos del lado de la construcción podamos llevar adelante nuestro trabajo diario. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas, Juli? ¿Cuántas? ¿Cuántas horas de trabajo? Son muchas horas de trabajo. Trabajamos nueve horas por día y media hora de almuerzo. Nueve horas por día y media hora de almuerzo. Eso es todo que tiene que ver un poquito con el mensaje que vamos dejando con cada uno de los ex cañadenses que hablamos. Algunos se le han creado un montón de oportunidades desde el pueblo porque se fueron sin nada, sin saber idiomas. Entonces, por eso es un poquito la entrevista de estar con alguien que está trabajando después de un estudio bastante largo y tendido que tuviste. Entonces, saber un poquito no es por meterse en la vida íntima, sino para dejar el mensaje a todos estos chicos que a lo mejor están encañadas, que están escuchando. Después sale por Facebook la entrevista y queda ese mensaje como que todo se puede en la vida, que se pueden recibir, que pueden trabajar, que pueden indagar en un lugar como este, que es espectacular. Por lo que vos estás contando, cada uno tiene su pasión por diferentes cosas. Y digo, como país también pensar que podemos tener un lugar en el que producimos tecnología como en cualquier otro lugar del mundo. Y además es un lugar en el que el fin último no es la generación de riqueza, sino el desarrollo tecnológico en sí mismo. Me parece que no solo que podemos estudiar y podemos trabajar y trabajar en un lugar que esté bueno, sino que como ciudadanos de nuestro país, que a veces nos está tan mapuleado, podemos tener un lugar así. Tal cual. Juli, ¿qué exportan desde el INVAP? ¿Qué exportan? Sí. Creo que las principales exportaciones son en materia de nuclear, reactores de investigación. No de investigación, creo que tienen que ver con medicina. Ahora es un reactor holanda, se exportó un reactor a Australia, creo que en India también. Y también sé que están exportando a Bolivia, por ejemplo, estos centros de medicina nuclear. Y hay intentos de vender radares, pero no sé si ya se exportó. Nosotros, la parte de qué es lo que venden, nos vamos enterando cada tanto. Pero estamos como alejados de la parte comercial. De la parte comercial. De la parte de que no está todo bien. ¿Qué tiene aparte el INVAP de tener un montón de estos de oficinas y proyectos? ¿Qué tiene la instalación del INVAP en sí? Y esta sede central tiene un lugar en donde comemos, un comedor. Y tiene lo que se llaman cuartos de integración o cuartos limpios o semilimpios, que son los lugares en donde se integran los sistemas. Por ejemplo, el cuarto limpio es donde se integra el satélite, donde se ponen todas las partes juntas. Y es bastante impresionante. ¿Y qué más tiene? Bueno, nosotros en particular su trabajo en la sede central. Tiene un gran data center. Tiene un patio hermoso. Guardería, ¿no? Y en el... A pegada al... Sí, eso es... Como la sede está un poco alejada de la ciudad, pegado al edificio de INVAP hay un jardín. En donde quienes trabajan acá pueden traer a sus hijos o hijas. Y INVAP también tiene una fundación, que se llama Fundación INVAP, que a partir... Desde donde se articulan muchos proyectos que tienen que ver con aplicar tecnología y conocimiento a la... en lo social. Y qué más tiene. Juli, ¿y se pueden hacer visitas guiadas por ahí por INVAP? Sí, cualquiera que venga para acá o me escribe y la gestionamos. O puede desde la página de INVAP pedirla. Y se hacen visitas desde los colegios. Y que les hacen un recorrido por INVAP que está bueno. Qué interesante. Bueno, pasemos a la parte de infancia y adolescencia tuya. Un ratito ya me están diciendo que... Bueno, a mí se me va a pasar la hora con vos, 10 horas estaría. Pero bueno. Vamos un poquito a cañada. ¿Qué recuerdos tenés de nuestro pueblo, de la infancia y de la adolescencia? Estudiaste acá todo el secundario también. Sí. Y de cañada... Me parece que crecer en cañada es un privilegio. Todos dicen lo mismo. Sí, yo incluso acá, que por lo menos donde yo vivo, la calle es la tierra, los chicos juegan en la calle. No es la sensación de barrio que hay en cañada. Me parece que es un gran lugar para crecer. Con más naturaleza todavía allá. Sí, bueno, acá puedes hacer muchas cosas, ¿no? A 10 minutos te puedes sentir de vacaciones. A 10 minutos de tu casa. Pero es una ciudad grande. De cañada, me parece que mi mejor recuerdo tiene que ver con que sea un pueblo, con que tuve los mismos amigos desde que llegué al mundo. Que son amigos con los que uno recupera lo cotidiano rápidamente, aunque no nos veamos en todo el año. La escuela, yo nunca... Una cosa que me parece que también hay que decir es que toda mi formación fue engañada en la escuela pública en todos los años, y en la universidad pública también. Y nunca la formación que tuve fue un impedimento. Sentí que me faltaban herramientas. Tanto la escuela primaria y secundaria en cañada para abordar la universidad, y después la universidad pública también me dio todas las herramientas que necesitaba para encargar un trabajo, o un estudio de posgrado. Me parece que la escuela es un lugar de destacar para cañada, y que hay que trabajar y luchar para que siga funcionando. Bueno, decirte un poquito, que bueno, yo te tuve cuando a nivel deportivo excelente, ¿cómo va esa actividad física? Bueno, eso no va tan bien. No va tan bien, mucha tecnología, ¿ves? Claro, no ves mucha tecnología. ¿Me estás dejando lo que la tía te enseñó? Bueno, hacemos lo que podemos. Pero más en el ámbito de la ciudad. Hay que ir al gimnasio, hay que aprovechar el fin de semana para salir a caminar. Trato de aprovechar acá los refugios, las caminatas. Kayak. El kayak. Se puede nadar en el lago. Hay mucho para hacer. Sí, poder se puede mucho. El tema es que hagas algo, te estoy diciendo yo. Cuando llegamos a la edad adulta, nos alcanza el tiempo. Qué tema al tiempo para la edad adulta. Hay que hacérselo al tiempo, si no, no hay tiempo. Bueno. Juli, un placer haber hablado con vos. Felicitaciones por el lugar donde estás ocupando, allá en el sur. Lástima que te no fuiste tan lejos. Pero bueno. Ah, bueno. Yo sí, si me dejás. Sí. Me quedé pensando en esto que dijiste, de mostrar qué cosas son posibles y qué no. Sí. Yo, en particular, además de salir de un pueblo, estoy en un ámbito de trabajo que es masculino. Y quisiera dar un mensaje, decir a las chicas que tienen intereses, ganas de hacer cosas que tienen que ver con los espacios de trabajo y de conocimiento que tradicionalmente son de los hombres. que se animen, que estamos dando un quiebre en la historia, las mujeres. Y que, si bien acá somos muy poquitas, por ejemplo, haciendo trabajos técnicos estamos cerca del 15%, que no solo pueden trabajar y hacer, sino que realmente pueden hacerlo lo que quieran. Esa es una cosa que yo no me había dado cuenta cuando estaba en Cañada, que podía tener limitaciones hasta que llegué a la facultad y llegué a algunos trabajos. Y después me di cuenta que hay que trabajar un poco, pero que entre todos y todas podemos derrumbar esos estereotipos. Así que sí hay un mensaje que quedar, además de, como cañadense, como mujer que trabaja en ingeniería, que se le animen. Te iba a decir, aquel título que Leo trabajó una vez, que decían la mayoría de los ingenieros son varones. ¿Te acordás cuando te enseñó el artículo aquel? Sí, bueno, de hecho... Que vos dijiste, eran casi todos masculinos trabajando. Y es una ingeniera nuclear que trabaja acá en INVAP, ahora es la directora de la Fundación. Y es una persona que va por el mundo hablando de... Del tema. Del tema. Y con la que trabajamos acá a la par para igualdar las condiciones de trabajo. Y de acceso al conocimiento y de pensar que es posible que podamos hacer cosas que a veces ni se nos ocurre que podamos hacerlas. Pero tal cual. No me cabe ninguna duda, ¿eh? Conociéndote a vos más. Y Yuli. Yuli, aparte, ¿hacés algo en los tiempos de ocio que te gusten como, qué sé yo, bailar folclore? Estuve en una época que lo suspendimos cuando... ¿Y das clases? Cuando íbamos a bailar folclore. ¿Eh? ¿Das clases? ¿Das clases a don Orem? ¿Das clases? Estuve dando clases en una escuela secundaria para adultos. Este año ya tenemos la segunda promoción de esa escuela. Y ahora estoy un poquito parando con eso porque se me iba mucho tiempo. Pero sí, siempre estamos buscando hacer cosas. Ahora estamos queriendo armar una organización de ingenieros e ingenieras para trabajar un poco lo que tiene que ver con nuestro conocimiento, aplicado no solo para nuestro trabajo, sino también para la ciudad. Así que ese es ahora mi... ¿Tu proyecto último? Bueno, me parece bárbaro, Juli. Siempre estás ahí avanzando, hija. Nos veremos pronto si Dios quiere. Sí. Y soy tu tía. Eso lo van a tener que entender los de los que están... Y los que escuchen esta entrevista, los del INVAP, les mando todo un saludo. Es un orgullo tener una sobrina como la que tengo. Despedirte porque ya se me terminó la hora. Me van a criticar desde acá de la radio. Nos veremos muy pronto. Te agradezco un montón. Buenísimo el mensaje que nos dejaste. Buenísimo el mensaje que nos dejaste.